Hola, pues esto es una transmisión en vivo de una tarde en Cancún. Estamos aquí en Cancún. Vinimos a tomar unas fotos de la niña que no le gustó mucho la arena. Pero ya entró al mar, un poquito. Solo quería enseñarles cómo está ahorita Cancún, hermoso, y los colores que tiene. Está hermosísimo y espero que lo disfruten también, el ruido del mar y todo lo que ahorita se está viendo. Espero que esté la transmisión bien y mi internet esté bien enlazado. Ahí está la bebé, la cumpleañera. Ok, ahí va. Esto es Cancún. Están los colores entre el azul turquesa y luego el azul marino allá más lejos. Allá más lejos. Sí, toda llena de arena la bebé. Carlos, hola. Bueno, pues ahí está el mar. Está la arena bien bonita para cuando venga hacerlo. Ahí andan los niños, nadando. Y hasta allá se ve la mera explicita. De Bucultán. Del Bulevar Bucultán. Este, a ver, pues lo logran ver. Ahí están Annalín y Javier. Y ahorita vamos a ver, ahí están unas gaviotas. Pero algo está allá. Y que ya tiene hambre. Él ya tiene hambre, entonces está allá. Ya quiere irse. Ya quiere irse a comer. Me voy a callar para que escuchen las olas. Está... El ruido está... Bien bonito. Más bien. No es el ruido, es el sonido del mar. Ahí va la gaviota. Es indescribible el color del agua. Verde, verde agua. La azul trinqueza. Allá viene. ¿Ya? ¿Ya le dio hambre? ¿Ya? Vamos a cortar. Hola, Tatiana. Estamos transmitiendo en vivo. ¡Ay! Se encontraron otras más grandes. Estamos contándole conchitos a la niña porque le gustan. Bueno. Vamos a cortar. ¡No, no! ¡Me cagó! ¡Ay! Vamos a... Vamos a cortar. Vamos a cortar.